Música Bienvenidos un día más al canal Como veis hoy acabo, bueno ayer empecé este cuadro, este que veis en pantalla Que es Diana, que es de Josephine Wall Y bueno de momento lo que empecé ayer pues solamente he podido hacer lo que veis aquí No hay más De momento pues son todos colores oscuros, aunque ya empieza a haber algún azul más clarillo, algún verde De lo que hice ayer Por aquí no hay mucho confeti la verdad De momento, de momento Decir que Josephine Wall no lleva confeti es un poco irrisorio Pero de momento es la esquina inferior izquierda Y bueno, lo estoy haciendo con el Pater Keeper Y Luana 28, uno a uno Es decir, un cuadrito o una hebra Queda mucho más pequeño pero me gusta mucho como queda Y entonces pues lo voy a probar a hacerlo así Y esto yo lo tengo que hacer con lupa O sea, no sé, alguna a lo mejor tendréis una vista maravillosa Y lo podréis hacer así a... Sin lupa, sin gafas y sin nada Pero vamos, si me preguntáis Yo diría que esto obliga a lupa Y lo estoy haciendo pues en... Aparcando hilos y por la técnica diagonal Y bueno, con paciencia Tiene 343.875 puntos De los cuales no he llegado ni al 1% O sea, imaginaros Como es de grande El cuadro es gigantesco Pero bueno Ya se llegará Algún día a todo se llega A ver que aquí me dejó un punto Estar hablando con vosotros me dejó un punto Eran cuatro y he puesto tres Y pues nada Aquí estoy Con los comienzos Que ya sabéis que hace mucha ilusión El ir viendo como va creciendo el cuadro En este caso lo iremos viendo Como si dijéramos Se irá ensanchando así En plan Como si lo estuviéramos abriendo En un plano de cámara Y... Y nada Pues... De momento me está encantando La verdad que las primeras sensaciones de ayer Me quedé que dije Madre mía Que cosa... Claro También hay que decir Que vengo de hacer el El té with kitty Y el té with kitty Os lo he dicho muchas veces Que con eso de que lleva hilos combinados E hilos sólidos Pues... Tiene más... Más historia que este Este es solamente una hebra Un hilo Y... Bueno, no es una hebra Son... Me parece que son Doscientos... No, este es de ochenta y tantos De noventa colores es este creo Si no recuerdo mal Lo estoy diciendo en memoria Que igual los estoy diciendo una cosa por otra Y... Y... Y nada Pues... Aquí me veis Que voy a ir haciendo la diagonal Que bueno La... Os tengo que decir que la tela Eh... Creo que lo conté ya en un borda conmigo Pero... Pensaba que esto era Lugana 25 Eh... Total que no Que no es Lugana 25 Es Lugana... Treinta y dos Que es mucho más pequeña O sea... Veintiocho perdón Que cabeza Esto del calor a mi me... Me tiene loca Esto está mal Aquí lo único Pues que hay que mirar muchísimo Como... Como nos ponemos en... En esto Si nos equivocamos de agujerito O no Porque como te equivoques Ya la has liado Pero... Una vez que nos damos cuenta Pues ya rectificamos Y ya está Y... No tengo ninguna fecha Para terminarlo Ni nada de eso Es libre O sea que... Lo veréis Como va creciendo Pero no lo vais a ver Eh... Todos los meses En el canal Vais a ver otras cosas también Porque... Como estos que son de empezar Pues parece que hasta que llegan a un mínimo Hay que... A ver... ¿Dónde estoy? Aquí Hay que verlos Cómo van evolucionando Pues yo las primeras impresiones La verdad que me... Me está gustando Lo estoy haciendo con hilos de MC Y... Voy a marcar Porque si no Y la verdad que... Que los colores Me está gustando un montón No digo nada cuando empecemos con los verdes Que hay una zona que es de verdes Pero el color que más lleva es negro Este cuadro El que más puntadas tiene Es de negro Así que... Voy a... A tener que estar aquí A vueltas con el... Con el color negro Intento ir aparcando En el lado este de aquí De la derecha Depende porque a veces termino... Termino hebras en... Voy... Si veo que no va a haber más Las voy aparcando En el lado derecho Pero a veces Si llevan mucho De un mismo color Como por ejemplo Este que estoy haciendo ahora Y que se me va a enredar La gaita de tener una hebra Es que... Hay que ir con el hilo Con mucho más cuidado Porque se enreda más Con dos hebras Se enreda menos O por lo menos a mí Me... A mí es lo que me pasa Y... Y... He decidido hacer las cruces enteras El sistema inglés Porque Creo que quedan mejor En esta tela La tensión queda mejor Que la... No sé Guas o manías mías Pero... Me gusta más como queda Entonces Porque cuando En la... El sistema danés Como solamente Le... Le ponemos un... La tensión En un... Una parte Pues me da la impresión De que queda como más Más peor No sé Ya os digo que igual Son manías mías Que... Que en ese momento Por lo que sé Ayer estaba un poco Yo que sé Y... Y lo hice Y queda igual Que a lo mejor Alguna me decís Pues yo lo hago En sistema Danés Y me queda igual de bien Pues sole por ti A mí no Pero a lo mejor También depende De la tensión Del hilo De la tensión De la tela No sé Yo me pensaba Que esto era Lugana 25 Y tenía Las tenía allí Y la cogí Pensando que era Lugana 25 Y al medir Me di cuenta De que había medido Y ya lo tenía Ya tenía preparado Un montón de tela Y dije Pues ahora mira Todas en Lugana 28 Gastaré la Lugana 28 Esta A ver qué tal queda A ver si la experiencia Es buena Con estos cuadros Y... Y si luego no me gusta Pues no compraré más Y ya está O compraré solo Para la que... Para lo que necesite Bueno Ahora por ejemplo Pues he cogido una hebra Porque como estoy Con vosotras aquí Charlando Pues... Me es más fácil Hacerlo así Que si no Pues es más Más confeti Y tardas Esto es como si dijéramos Más rápido Este sistema Es como si dijéramos Más rápido A ver Vamos a ver Eh... Aquí Solo ir aparcando Por cuadrantes Y así voy terminando Los cuadrantes Que es lo que me está pasando Ahora Entonces aquí ya Vamos a ver Vamos a ver Voy a hacer estas de aquí Aquí no veis Me he comido una Me he comido una Esta está mal Esto sobre todo Hay que fijarse Muy bien Muy bien Porque No es lo mismo Sacar una hebra O deshacer una hebra Que deshacer dos La hebra Se suele Aparte Este hilo de DMC Pues ya sabéis Que Que la calidad Ha cambiado bastante Y aquí se me ha hecho un nudo Que hay que Vamos Vamos Es más delicadito Hacerlo en esta tela Todo hay que decirlo Ya Y nada Este lo voy a coger Unos días No sé cuántos días Serán Porque Tenía previsto Unos diez días Pero a ver A ver cuánto Ayer me hice bastantes puntos Ayer Pero claro También hay que decir Que ayer no había casi confeti Entonces Al no haber confeti Pues Pues eso Que es más Es más rápido A ver Donde estaba yo Aquí Está bien Esto Bueno Entonces Ahora en esta siguiente Tengo que Uy Como me ha quedado mal ¿Lo veis? Esto es lo que tiene La argona 28 Que Si no Marcas bien el punto Pues Metes la pata Hasta allá Y a veces Se te olvida Que estás trabajando En esta tela Y como es uno a uno Como se te ocurra ¿Lo veis? Ahora ya Bueno Que os iba explicando Y se me ha parado la cámara Se ha quedado en batería Esto Ahora he cambiado de color Y Ahora me toca hacer Negro Pero la anterior Era el 939 Que es un azul muy fuerte Muy intenso Y más o menos Pues es igual Supongo que luego Esto cambia Cambia a verdes Por lo que parecen En la foto Pero bueno Como hay que hacerlo todo Pues ahora toca esto Toca esto Entonces pues Yo voy a ir rellenando A los huecos Que he ido dejando Ya os digo Que por aquí Apenas hay confeti Quería Como llevo uno de Aime Steward Bueno Llevo varios de Aime Steward Pero Para lo que os quería decir Quería comparar Aime Steward Con Josephine Wall A ver quién es la que tiene Más confeti De momento Va ganando Aime Steward De momento O igual os digo No, no Es Josephine Wall La que más confeti tiene De momento Ya os digo Esto es Es así Entonces Pues eso Poquito a poquito Vamos haciendo Las diagonales Y se va Generando El dibujo Que es lo bonito De todos estos cuadros Y nada Igual pues En el año 2035 Lo habéis terminado Esto 2040 Vale Las hebras Aquí están Un poco largas Si Si lo vais a hacer A una hebra Con hebras más cortas Casi mejor Lo que pasa es que Yo las tenía ya cortadas Y he dicho Bueno Da igual Yo siempre soy de hebra Un poco larga Pero claro Cuando estás trabajando A dos hebras Pues muy bien Pero cuando estás trabajando A una hebra Pues no hace falta Tenerlas Hacerlas tan largas Primero porque el hilo Sufre más Y luego pues Si Si tienes que Al final de la hebra Se queda El hilo Pues El roce con la tela Vas dejando Toda la pelusilla Del hilo Y aparte Vas haciendo Pues eso Vas dejando El hilo Delgadito 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 Bueno Y ahora aquí Una más Que es esta Vale Entonces ahora ya llego Al siguiente Cuadrante Con lo cual Voy a dejar aquí Aparcada A ver Aquí la tengo que dejar aparcada A ver A ver Esto va aquí Esto va aquí Y esto va aquí Y ahora Hay que aparcarla En esta Vale Bueno Pues entonces ya Tengo Yo voy rellenando De esta manera Y así voy haciendo Todas las Las diagonales Ayer ya os digo En poco rato que me senté Me hice bastantes puntos Entonces pues nada Quería enseñaros Los comienzos Del Diana Que espero que cuando Os lo vuelan a enseñar Este más avanzado Os lo iré enseñando En algún vídeo De avances Cuando vaya terminando Y nada Os dejo Y voy a seguir A ver si le doy Un poquito de caña Como veis Solamente hay azules Verdes Y negro No hay más colores De momento De momento Que saldrán Irán saliendo Pero vamos El color que más lleva Creo que es el 310 Que son 14.000 puntadas De negro Luego Otro que lleva también Mucho es el 160 O sea que Más adelante Porque ese no lo he utilizado Todavía Y De los que he utilizado Pues el 939 Que también lleva Bastantes puntadas Que son 34.646 O sea Más que el de negro Así que bueno Os dejo Y Y ya os iré contando Como va evolucionando Ya lo iréis viendo Haremos algún borda conmigo Pero Ahora de momento Os quería enseñar El inicio No vais a ver nada Pero bueno Siempre es bonito Ver los inicios De los cuadros Para los bordadores Me gusta como queda Ya os digo No tenía mis dudas Porque digo Solo falta que no me guste Como queda Porque alguna vez He probado alguno Y no me terminaba No me terminaba De convencer Digo pues como no me convenza Estamos amolados Tengo que comprar otra tela Así que Que no Finalmente me quedo con esta Porque además también Tengo que mirar el espacio Porque Si la hago en Esta me va a quedar Como más Más pequeño Me va a quedar Unos 60 A 70 Centímetros Entonces Creo que es más asequible Para poderlo colgar En cualquier sitio Que no que sea Un metro de cuadro Un metro por un metro Y además es que este es Este es alto Es bastante alto No sé si os acordáis Que os dije Que A ver Este tenía 525 Que es lo del ancho De abajo Por 655 O sea Es rectangular Y Y bueno Es bastante No es muy No es muy Eso Pero Pero bueno Es rectangular Con lo cual Pues a ver Cómo va quedando Ya os contaré Así que nada Me despido Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Seegang Vete Sенты Vene Vene Mua Vene Mua Vene 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 vaccines